Buenas gente, el día de hoy os vengo a traer un vídeo de Diana para todos aquellos que quieran jugar Diana de manera más ofensiva y quieran jugarlo más individualmente y no pensando tanto en el equipo Normalmente Diana se juega con unas runas más o menos ofensivas y sobre todo con protobail para iniciar las teamfights, para jugar en equipo y ganar las teamfights a base de juego en equipo El día de hoy os vengo a traer un vídeo con una build y unas runas totalmente solitarias para one shotear a todo el mundo y ganar la partida tú solo contra los 5 del equipo rival Las runas del día de hoy son muy conocidas ya que son las que usa Faka siempre en todas sus partidas es un otopediano, supongo que lo conoceréis y él juega de forma ofensiva siempre sin pensar en el equipo Vamos con las runas Faka siempre está utilizando electrocutar, impacto repentino, globos oculares, cazador incesante, banda de mana y trascendencia En la secundaria es doble de fuerza y la resistencia que necesite ¿Por qué son tan ofensivas estas runas? Porque no llevas nada de curación, no llevas ni sabor a sangre, ni llevas cazador voraz ni llevas crea grietas, ni llevas diente de Nashor para curarte con los autoataques gracias al robo de vida, etc. Es una build full habilidades, full daño, full one shot ¿Por qué? Porque conseguimos penetración máxima extra con impacto repentino más daño con globos oculares y cazador incesante es para rotar a la botlane siempre es lo mismo, siempre es para rotar a la botlane y llevarse las máximas kills posibles Además en las secundarias no lleva nada de defensivos todo, todo, mana, daño, mana, velocidad, daño, daño, resetear habilidades En fin, que el objetivo de esta build es reventar la partida ¿Y qué pasa? Que es lo que le pasa mucho a él Si vas mal en la partida, no haces nada y pierdes la partida con un KDA bastante lamentable Ya sabéis que Faka queda 12-1 o 1-12 no tiene entremedio Esta build y esta runa son para esto Es o reviento la partida o no hago nada Por eso no soy muy fan pero bueno, que disfrutéis de la partida y chequead la playlist de OTP Diana que os va a gustar y os va a enseñar a jugar Diana de todas las maneras posibles que se vienen vídeos muy épicos en la Season 12 que está en la vuelta de la esquina Millonario, Fiora, loco por Camil, loco por Seth Bueno, pero está bien, ¿no? ¡Hostias! ¡3500 rankings! ¡What the fuck! ¡Sí! Vamos a reventar Bah, confío en el King de Papel, güey, 100% Vale, gente, ya estamos en la partidiza y vamos contra una Katarina con Conqueror Conqueror nerfeado jugando con Katarina No creo que sea la mejor build Así que vamos a partirle un poco el culete de Katarina Vamos con una build y unas runas completamente ofensivas Así que nuestro objetivo es estompear a la Katarina muy fuerte y empezar a romear para matar al Erreal o matar al Olvardo Ojo Ojo que la Kali se caliza Al día siguiente Una Kumash y Muerto Ignite de Kata Es kill por dos, pero Me apetece darle aquí la Bien, kill para Gardo No es muy worth it, la verdad Pero bueno Vale, gente, vamos a jugar una build muy ofensiva Nivel 1Q, nivel 2E Nivel 3W A partir de ahí optimizamos Full Q y Full E Ahí, Full Q y Full W Ya sabéis cómo va Diana El matchup contra Katarina Es un matchup favorable a Diana Vale Pero sí que es verdad que lo he perdido a veces Pero sobre todo se debe a que las Katarinas son ultra buenas Pero no tiene pinta que esta sea el caso Yo no tengo Summoners Ella creo No tiene Ignite Pero el tema del Flash no lo sé La verdad Voy a intentar cargar esto Vale, bien Y ahora viene Wukong Jugamos con la oleada Jugamos con la oleada La poción Los minions Me mata, me mata No, me mata Me mata Se muere Ah, close Vale Bueno, kill Nos llevamos la kill Katarina se lleva una asistencia Not bad Not bad Not bad Uh Está Wukong haciéndose esto Pues ya no Vale Tengo el pobre Spike Katarina no se espera para nada mi daño Así que tengo que esperarme Le quiero Cuando le de la hostia es cuando suba al 6 Y la mato Así que voy a dejar que me pushe Muy importante Voy a dejar que se pushe hacia mi Vale Y le salto cuando tenga el nivel 6 Y la mato Porque la voy a one shotear Y ella no se lo va a esperar Vale Voy para atrás Casi me hace el KS Aposta El puto support de mi Vamos para Drake What the fuck Y ese intento de KS Gente El 3 Fuma porros Voy a curarme Es que Hay que respetar Y no ha respetado Oh my god I'm dead El flash es bueno Uh Me libro Uh Nice 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 Tienen R Real Voy a poner un poco más Fuera de lugar Vale Ya tenemos el Señorito Cosechador Nocturno Me gusta más El protobel Normalmente Pero ahora mismo Tengo dudas Tengo dudas Con equipos Que son así Bastante squishy Vale Que no tienen un top Puro Como alfite O como un mundo Es un muy buen ítem El cosechador Para carrilear Las partidas Que significa esto Si vais muy mal O vais por detrás No os hagáis cosechador Nocturno Jamás Dale 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 Un slow Un slow Está muerto Nah Me mata Nah Malísimo Eso si Muy malo Se ha habido un Sheldon Muy grande Ogon Va Sal de ahí Corriendo Estoy viniendo Estoy viniendo Estoy viniendo Estoy viniendo Uno Dos Vale Dos muertos Y real Cuánta vida está Uh Hello Tres Buenísimo Vale Ya hacemos Drake Voy a rebarlar esto El Wugong No quiero que farme Quiero que el Wugong Se quede en la mierda Vamos a hacer el Drake Voy a campear Por si vienen Aunque no tengo flash Uy Ha volado Ha volado el Drake Una FD A la Kata Está en todo Es que el Wugong Está full vida Necesitamos cortacuras ¿Eh gente? No es broma He hecho overkill ahí Pero bueno Está bien Voy 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 Tiraos Tiraos Está ahí Está yendo hacia Wugong Buena Bueno Bueno Podemos intentar ganar esto Lo han vendido Buenísimo Tenemos Rabadon Y vamos a por el Zonya ¿Por qué voy voy a poner el Zonya? Porque Wugong va fedeado Y es el problema de su equipo Y es el daño a D Y me puede one shotear Y un cronómetro Teniendo un Kane Teniendo un Thresh Me puede salvar la vida Porque me puede llevar Una linterna CC de Thresh Kane lo puede hacer Un derribo aéreo ¿Sabéis? Entonces ese cronómetro Me puede salvar Muy fuerte Vale Hasta luego Buenísimo Si os fijáis Lo que estoy haciendo Es matar a todos Menos a Wugong Lo estoy evitando Evito a Wugong Y me fedeo A base de los demás He hecho daño a Real He hecho daño al otro Pero Nos estamos calentando además Una R TP de Akali Mal TP Mejor dicho Akali My bad Buah Que buena Para mi Yo no tengo Dash A través de la pare Kane Apáñate Buenísima Vale Pues Vamos a pillar el Mejai Se cumplirá la maldición Del Mejai Donde Insta Compro Mejai Insta Muere el siguiente Teamfight Será una locura Voy a robar Que tal Que tal Voy a empezar a organizar Pronto Esa movida Oh Todas las posiciones Con todas las posiciones Con todas las wills posibles Que le des al me gusta Que suscribas al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Que tal ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.